Fue uno de los que hice mejor rendimiento de Argentina y estoy muy contento con el rendimiento, aunque competí con unos monstruos que ya eran a nivel mundial, era muy polenta de ver y ¡Wow! ¡Qué capos que son! Yo quiero hacer como ellos, pero muy lindo. Claro, porque el roce de competir con los mejores también te levanta el nivel a vos. Sí, hay algunos que les juegan contra, como que me siento chiquito, soy medio malo comparado a ellos, pero por suerte yo lo tomo al revés y cuando veo más nivel me da ganas de seguir y darle más. ¿Un colombiano, venezolano? Los colombianos son muy buenos, los venezolanos también, a pesar de que entrenen sin luz, sin nada, son uno de los mejores de Sudamérica y casi de toda América, ¿no? Y en Colombia tienen al que salió campeón en los Juegos Olímpicos. Y a vos te bastó con tener la técnica de la gimnasia de trampolín y hacer pileta muy pocos días allá en Sapla. Sí, la verdad, en Sapla me ayudó mucho y fui tres días antes al cenar a entrenar un poco y a sacarme las telarañas. Y la verdad, para mí, di una buena competencia. Incluso se lesionó el número uno de Argentina y lo tuviste que reemplazar. Mauri, sí, el de Córdoba fue Mauri, se pegó con la tabla y se quebró las manos, pero yo lo reemplacé.